El juego que os presento a continuación es una variante de la doble predicción. En este caso la podrán utilizar aquellos que, de alguna forma, si os promocionáis como magos, pues podéis utilizar tarjetas comerciales, tarjetas de visita. Yo no lo llevo a cabo porque, bien, yo no me anuncio como mago, no tengo tarjetas de mago, usaré mis tarjetas de empresa, pero tampoco lo hago. Es decir, puede ejecutarlo cualquier persona que en su trabajo crea necesario u oportuno librar un par de tarjetas de una forma muy llamativa. Y es realizando previamente este juego y entregando luego a su cliente la tarjeta que, de buen seguro, recordará la forma en la que se le entregó. Vamos al juego. Entregarás la baraja a un espectador, una baraja común, mezclada, para que te la mezcle nuevamente. Y una vez hecha la mezcla, a ver, vamos a asegurarnos, ahí, baraja mezclada, una vez realizada la mezcla, harás lo siguiente, extenderás en tus manos o en cinta sobre una mesa la baraja, y le dirás, todas las cartas son diferentes y has mezclado la baraja perfectamente. Y en este momento te fijarás en la última y en la primera carta. Es decir, 5 de diamantes, 2 de tréboles. La cierras nuevamente, esto debe ser un gesto rápido, ¿de acuerdo? Abres y cierras. Y tú te fijas, 5 de diamantes, 2 de tréboles, última y primera. Dejarás un momento las cartas, porque tú ya no las vas a tocar, y harás tu predicción sobre las tarjetas que luego entregarás a tu cliente o a la persona. Lo podéis hacer en casa, los chavales, con tarjetas de cartulina en blanco también, no hay ningún problema. Ya veréis que la ejecución es prácticamente la misma que la doble predicción, pero a esta pues le damos un aire un poco más comercial o distinto, ¿vale? Una cosa completamente distinta. Hemos dicho que era 5 de diamantes. Ahí, no soy muy bueno dibujando. Y 2 de, en vez de dibujar puedo poner el... ¿2 de tréboles? Sí, correcto. 2 de tréboles. Ponemos una T de tréboles. Ya está. Esto lo harás, obviamente, sin que tus espectadores lo vean. Con lo cual escribirás en secreto las dos predicciones y las dejarás sobre la mesa. Aquí le pides a un espectador que coja la baraja y eche cartas una a una sobre un montón y se detenga cuando quiera. Sería recomendable decirle que no pase de la mitad, más que nada para no alargar demasiado juego y que luego no se nos agoten porque debemos realizarlo dos veces, ¿de acuerdo? Echada las cartas, cuando él dice bajo su voluntad que se detiene, coges tu primera predicción y la situas en el punto donde se ha detenido y el resto del mazo encima. Se la entregas al espectador o a otro si lo deseas y que haga exactamente lo mismo. Que eche cartas una a una sobre un montón es muy importante y que cuando lo desee se detenga, pero que sobre todo no llegue a la primera tarjeta introducida. Normalmente no echan más de 10 o 15 cartas, o sea que no, incluso 5 o 6, no es más. Situarás la tarjeta sobre el montón y cierras. Hecho esto le dices, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que vosotros mismos habéis mezclado y cortado al principio, si les has dado la baraja a cortar. Luego habéis dado cartas y os habéis parado donde os ha parecido. Podría haber sido antes o después, ni tú, ni yo, ni nadie puede saber qué cartas se encuentran en cada posición. Así que, realizas una extensión y en el lugar donde están las tarjetas de cara están escondidas. Vamos a ver, espera. Que se han quedado al extremo, ahí. Las pondremos al extremo izquierdo. Retiraremos el pequeño tapete, que como debajo tenemos otro. Bien, realizas una extensión y buscas las tarjetas, donde están situadas, y lo importante es que extraigas la carta que hay sobre la tarjeta y la propia tarjeta. Las extraes hacia el exterior de la extensión o cinta para mostrar. La tarjeta la habremos puesto boca abajo, ya os digo, para darle suspensa hasta el final, ¿de acuerdo? Así que le dirás a tu espectador, tu carta elegida, allí donde te detuviste, es el 5 de diamantes y el 2 de tréboles. Para mostrarle finalmente las dos tarjetas, coincidiendo la predicción que tú hiciste. Las tarjetas se las regalarás a tus clientes o espectadores y que de buen seguro recordarán con mucha simpatía. Y ya sabéis que el principio básico de este juego, pues no es más que el hecho de que cuando elegimos las cartas que hay última y primera, y en este orden, ¿eh? Última y primera. Es que al echar cartas una a una, lo que hacemos es alterar el orden. Bien, aquí tenemos la primera, que ya la pasamos a la última, y cuando echas cartas ya puede, el espectador echa tantas cartas como desee, porque cuando tú pongas la tarjeta sobre el mazo, la carta que va sobre tu predicción es la que nosotros hemos visto inicialmente. Por eso cuando se realiza la extensión, la carta que extraemos, que como ya le has dado la charla al espectador en su momento de hacerle llamar la atención por la mezcla, los cortes, la voluntad de echar cartas, no se percatará del hecho de que estamos extrayendo la carta que quedaba justo debajo del mazo, no en la que se detuvo, se detuvo en esta realmente. Pero os aseguro que eso no se nota. Bueno, pues, aunque ya os digo que es una repetición del juego de la doble predicción, pues, de alguna manera, realizado de forma distinta y que le podéis dar salida. Las ideas creo que para cualquier tipo de juego son inagotables. Si las tenéis con este juego o con cualquier otro, podéis llevarlo a cabo de mil formas distintas. Espero que os haya gustado, muchas gracias. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.